Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy quería enseñaros algo diferente a lo que normalmente suelo sacar en el canal Y es que bueno, últimamente me siento muy creativa, yo siempre he sido muy creativa Pero bueno, siempre he tendido al tema del maquillaje Pero bueno, ahora que tengo más tiempo también me gusta hacer manualidades Y estamos en una época que sentarse en familia alrededor de la mesa Y hacer manualidades juntos es súper divertido Así que hoy quería traeros una manualidad muy sencilla Bueno, no es muy muy sencilla, pero bueno, hay que sentarse alrededor de la mesa Y creo que entre todos, entre pequeños y mayores, podéis hacer cosas muy chules Quería enseñaros a hacer estos moñitos para pegar en los paquetes de regalo Me parece que son preciosísimos y sí que es verdad que bueno Si a veces queremos tener, bueno, pues los paquetes más bonitos O decorarlos o dedicarle una tarde a envolver regalos con los más pequeños Pues me parece que es una idea muy chula para sentarse un ratito y hacer unos cuantos Y bueno, pues vuestros regalitos van a ser como más bonitos Bueno, yo he pensado en que podéis ponerlos en los paquetitos de regalos Pero podéis sacarle imaginación y ponerlo en otros sitios O hacer, pues no sé, en vez de con papel Podéis hacerlos con fieltro y hacer moñitos para los peinados de las niñas Y me parece que es algo muy bonito y que yo creo que cuando le cojáis el truco Os va a gustar mucho Yo he hecho varios, he hecho así en este, con este papel Luego he hecho este otro También he hecho uno de puntitos Otro con rayitas Y bueno, pues tengo la verdad La mano llena de florecitas Para, bueno, pues para lo que os digo Para pegar en vuestros paquetes O ya, eh Si ustedes le echáis imaginación Y le sacáis más usos Pues a mí me encantaría de que me comentarais Que hacéis con esta idea Yo os voy a explicar Voy a intentar hacerlo lo más fácil posible Porque bueno, hasta que no le coges el truco Quizás a lo mejor os puede resultar un poquito enrevesado Pero nada, que no podáis hacer vosotros Porque os lo voy a poner súper, súper, súper sencillo Y nada, espero que os guste Que disfrutéis tanto como yo Y manos a la obra ¡Suscríbete al canal! 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 blog, podéis ir viendo paso a paso lo que tenéis que ir haciendo y bueno, pues por si os resulta más cómodo, así que bueno, nada más recordaros que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que en Instagram sobre todo estoy muy creativa, estoy haciendo mucho lettering y me encantaría que pasarais por allí a ver qué es lo que hago, nada más chicas, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, chao chicas